Nosotros, yo creo que desde el tiempo es ponernos las metas altas, enfrentar rivales de importancia. Somos de todo terreno, hemos jugado a Europa, hemos jugado en Estados Unidos en diferentes circunstancias y yo creo que es importante superar estos retos para hacer algo muy importante y va a seguir creciendo. Ustedes ya vieron el grupo que nos tocó, nosotros empezamos con una final, es algo que también queremos, es algo que nos ilusiona, que realmente queremos entrar en un grupo de élite aquí en nivel mundial, entonces hay que enfrentar a todos y las posibilidades que yo creo que son buenas. Somos un equipo, eso nos define, avanzamos, defendemos, jugamos, celebramos, Juntos, este mundial lo vivimos juntos, aquí.